Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas una vez más a País al Día. Recuerden que este es el único programa de la televisión de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su vivienda. Por eso siempre decimos, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a todos ustedes por seguir este programa desde todas partes del mundo. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso y van a poder ver este programa, los anteriores, los que vienen y las orientaciones que siempre les damos sobre el mundo de los bienes raíces. Este programa de hoy lo estamos haciendo desde el proyecto residencial Terrazas del Parque. Ustedes van a ver qué belleza. Es parte de la serie de programas que estamos haciendo de lo que es la zona de Santo Domingo Norte, específicamente del área de la Jacobo Matluta, que desde mi punto de vista es la mejor zona que hay para invertir hoy en día en el Gran Santo Domingo. Y como este programa es especial desde Terrazas del Parque, pues tenemos una ejecutiva del grupo de empresas que está construyendo o que ya ha construido varias de las torres de este magnífico proyecto que vamos a ver aquí. Me refiero a Belkis López. Hola, Belkis. Hola, Belkis. ¿Cómo estás? Gracias por su invitación. Bienvenida una vez más a País al Día. Gracias. Belkis, este proyecto Terrazas del Parque, sin lugar a dudas, yo creo que es un ícono en el área. Así es. Así que, descríbelo, háblanos, muestranos esta belleza, por favor. Bueno, como bien dice César, lo primero que tenemos que decir es que en esta zona no hay ningún otro proyecto similar a Terrazas del Parque. De hecho, son las primeras torres de ocho niveles con ascensor, con apartamentos amplios desde 147 metros hasta los penales de 248, que tenemos ya para un nivel mucho más alto en la zona. Siempre en cada población, en cada sector, hay un grupo de personas que están demandando muebles de mayor calidad y por eso nosotros hemos apostado a esto aquí en Terrazas. Este sonidito que tú escuchas, aparte del que sonaba ahí de la construcción, y si ustedes lo escuchan también, amigos televidentes, es de la rica cascada de esta piscina donde estamos, que lo que todos nos invitan es a descansar, a la tranquilidad, a sentir que estamos en este sonido. Y que les vamos a mostrar también, dentro de unos minutitos, y les hacemos ver a como se vean a Clara, aunque ya hay varias torres construidas, hay algunas que todavía están en proceso de construcción y todavía tienen apartamentos disponibles. Berkín, ¿qué te parece si le mostramos el área social a nuestros amigos televidentes para que ellos disfruten de esta belleza? Perfecto. Adelante, Berkín. Mira, como bien pueden ver, nuestros amigos televidentes, me imagino que en algunas ocasiones por las imágenes que tú has enviado, tú yo ves todo el concepto del área social, es un proyecto bastante familiar, es un proyecto también para mucho para las personas que viven fuera, que quieren venir de retirada, que quieren venir de vacaciones, después de ese estrés de trabajo. Entonces, esta área social está conformada para poder divertirse la familia completa en diferentes ambientes. Estamos sentados en la parte de la terraza que es fechada. Aquí tenemos un área de barbecue, donde pueden ver desde los bombillitos de arriba, que le da ese ambiente de calidez y festivo, hasta las mesas que tenemos en toda esta área de bebé. Si te fijas, por ejemplo, en la dimensión, en el tamaño de esta terraza, fíjate, por ejemplo, que te permite a ti tener un espacio bien amplio donde tú recibir o hacer cualquier celebración que tú quisieras hacer con amistades o familiares. Una de las partes más importantes del concepto es la parte verde. Si te fijas, por ejemplo, todo está borneado de plantas verdes, que tú te sientas con calidez, es ornamental. Si te fijas, la piscina, por ejemplo, está revestida en piedra. Tenemos cascada. Es un ambiente creado realmente para que toda la familia, si tiene una celebración o lo que sea, pues lo puedan disfrutar a cada vida. Excelente. Pueden ver la amplitud, César, también. Sí. O sea, es un espacio no solamente de calzo con la piscina y ya, pues es un espacio bastante grande, bastante amplio. Fíjate que aquí en la terraza tenemos incluso hasta un bar. Para que cuando tú tengas tu celebración, pues puedas hacer el ambiente que tú deseas, desde un brunch, desde una noche, con los amigos y familiares. Vamos a vernos aquí, sí. Vamos a vernos acá, para que puedan ver el tamaño de esto, que yo digo que es como si fuera un club social. Te decía yo a Minosca, mientras yo estaba. Correcto. Esa es la idea, es como dentro de lo que es el proceso del proyecto, esta área social viene siendo un club social, privado para los dueños aquí, propietarios de este proyecto. Vamos a ponernos en aquella esquina para que María, nuestra estrella de la cámara, se pueda tomar el edificio completo del área social y tú expliques las características que tiene este edificio como tal. Ah, perfecto. Lo que María les va enseñando, ustedes pueden ver que estamos terminando lo que es el área infantil, que está dividido para protección de los niños, tiene su división con áreas verdes y va dividido entonces para que los niños que estén aquí, que puedan estar disfrutando, pero los padres tienen la seguridad de que no van a correr directo hacia la piscina. Excelente. Descríbenos el área social, por favor. Eso es algo que a la gente le gusta mucho. Y lo van a ver en las imágenes de ustedes. Acá ya tenemos todo lo que es el gimnasio. Un gimnasio completamente equipado que ustedes lo van a ver mucho más adelante. Por acá tenemos el área de los baños, baños de rama, baños de caballeros, para cuando estén haciendo cualquier celebración bañándose en la piscina, pues tenemos los baños. Y en este área por acá tenemos lo que es un salón cerrado con aire y también tiene un espacio de área verde. Excelente. Fíjense que está cerrado por seguridad. Se abre cuando las personas pues lo separan con un permiso como propietario para hacer cualquier tipo de celebración acá adentro. Y en el segundo nivel tenemos una terraza abierta y tenemos el gimnasio también más las oficinas entonces de la administración de este proyecto. Muy bien. Pues vamos a caminar entonces para mostrar el proyecto en términos generales que tú describas las diferentes áreas del mismo y entonces de ahí pasamos a ver el apartamento modelo. ¿Qué te parece? Perfecto. Excelente. Seguimos por aquí. Gracias. La entrada, la seguridad, ¿verdad? Correcto. Aquí está la entrada con seguridad. Los condomines, los propietarios de acá tienen lo que se llama un sensor, un ticket, donde cuando ellos entran pues se abren automáticamente. Ya para los visitantes entonces tienen que pedir permiso en la puerta y se le llama a los apartamentos, llaman desde la garita para autorizar la entrada de esa persona. Excelente. ¿Cuántas torres? Son cuatro torres en total. Estas dos torres que ustedes ven acá son la primera etapa que ya están entregadas. Nos quedan unos cinco apartamentos listos para aquel que lo quiera algo ya listo para mudarse ya, pero lo tenemos en estos dos. Nos quedan tres penthouse aquí. ¿Oyeron? Quedan tres penthouse. Ustedes me llaman al 809-974-2565 si quieren ser de los dichosos que todavía tienen la oportunidad de conseguir un penthouse aquí en terrazas del parque en Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte. Sigue, Belén. Las otras dos torres que ustedes pueden ver acá, que están en colores naranja y rojo, son las etapas que estamos trabajando ahora. Esta es la segunda etapa, esta torre que vamos a empezar a entregar desde ahora. Y ya la torre que ven al final, que es la torre B, es la que ya está en proceso de construcción. Que lo ven bastante terminado porque nos gusta terminar la pintura, que se vea agradable. Y entonces ya tienen la oportunidad de poder comprarlo con tiempo para completar el inicial en estas dos torres que estamos viendo acá. ¿Estos apartamentos, Belky, tienen uno o dos parqueos por apartamento? Tienen dos parqueos y los penthouse tienen tres parqueos. Excelente. Todos los apartamentos, van los parqueos que tenemos de visita también dentro del proyecto. Perfecto. Bueno, pues con una mirada que nos dé María desde aquí afuera de todo el proyecto en general y del área social, por aquí, para que con el área social de fondo hagamos nuestra primera pausa. Así que, con el permiso de ustedes y con esta belleza de fondo, miren, esto es el área social, el área de la piscina donde estábamos, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a pasar a mostrarles el apartamento modelo donde Melky, como una estrella que es conocedora de esto, pues nos lo va a presentar. Adelante.